Cuchi Cuchi Compay Cuchi Cuchi Compay Cuchi Cuchi Compay Levantando del tiempo arrebatado Y toda la llamada dice Cuchi Cuchi Veneja Que yo quiero guardar mi son caliente Al compa de tu cuchi cuchi Al compa de tu cuchi cuchi Mira negrona vamos a gozar Que cuchi 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 Y yo me paro, pierdo el compás, y esto vino de mi amifla, y la desprecio me quieren. Que ya me miran, me van detrás, y esto vino de mi amifla, y la desprecio me quieren. ¡Gracias!